Aunque la diversidad sexual y su aceptación han dado pasos gigantescos en los últimos años, todavía existen quienes consideran a la homosexualidad un problema y, consecuentemente, la rechazan. Eso fue lo que le ocurrió a Seth Owen, un joven de 18 años que fue corrido de su casa luego de que sus papás se enteraran que es gay. A principios de 2018, los papás de Seth lo corrieron de su casa en Jacksonville, Florida. Luego de que supieran sobre su orientación sexual, pasó de vivir en su habitación a quedarse en los sofás de sus amigos y ponerse a trabajar para poder mantenerse él solo. Sin embargo, lo que más preocupación le causaba a Seth era cómo pagaría sus estudios, pues había sido aceptado en la Universidad de Georgetown con la condición de pagar 20.000 dólares para su primer año, mismos que creyó que podía pagar con ayuda de sus padres. Entonces, al conocer su historia, la maestra y amiga de Seth, Hane Martin, inició una campaña en GoFundMe, en donde narró lo sucedido con Seth y pidió al público colaborar para que pudiera cumplir sus sueños de irse a la universidad. Pero lo que pasó fue todavía mejor. A través de la campaña se juntaron más de 140.000 dólares de una meta de 20.000, por lo que el dinero, al parecer ya no sería un problema pero las cosas mejoraron aún más. En un principio, servicios financieros se negó a modificar la beca de Seth, pero luego de una ardua lucha, le abrieron las puertas de la institución y ahora no tendrá que pagar ni un solo centavo. Así, el dinero recaudado a través de la plataforma GoFundMe ahora le ayudará a Seth en los años venideros para pagar préstamos o cubrir cualquier otra necesidad mientras está estudiando. En una actualización de GoFundMe, Seth agradeció a todos los que donaron para que pudiera cumplir sus sueños y agregó que planea buscar establecer una beca para ayudar a estudiantes pertenecientes a la comunidad LGBT más que se encuentran en la misma situación que él.